Conexión establecida con el año 2009 Este es un mensaje procedente del año Al 3100, presten atención En la base de esta tecnología En el nuevo futuro que esperamos hoy en día I'll be there for you Compré tres al precio de dos Un LCD o un televisor más fino que el tanga de Lara Croft Nueva oferta en Microsoft Escucha Windows Vista incorporado En los cristales de tu Ford y de tu ducha El mundo está tan avanzado Que el espejo decide por ti si estás bien peinado Y punto, vengo del futuro como en Eutrex La crisis acabó el día que reiniciamos el mundo Vagabundos patrocinados por Coffee Dis Pinganillos pa' ligar cuando no sabes qué decir Qué feliz puedo pagarlo a plazos Condones con chistes pa' reírse de los gatillazos Últeros robóticos con brazos Para cuidar y olvidarse de los embarazos Ya somos todos guapos Los feos se llaman errores Se usan en McDonald's como carne de la Super Whopper Cochas que vuelan jugando a la Play Vivo en el sistema de hormigón de Bonnie & Clay El aire lo fabrica, no quedaba oxígeno Los virus también los fabrica, no quedan antígenos Somos una más inerte Ya nadie piensa, nadie actúa, nadie se divierte Vivimos a expensas de los bancos y sus intereses Nunca has sido libre, tu vida les pertenece Coca-Cola sigue siendo referente mundial Con su nuevo sabor, éxtasis vital Algunos lo llamamos droga de curso legal Otros lo llaman, pero con whisky que me sube más Que jamás la dejarás, es adictiva al 100% Necesitamos consumirla pa' sentirnos bien Ya no sé ni quién es quién, este es mi diario 15 de mayo del angustioso 3100 El amor de esta tecnología El nuevo futuro que esperamos hoy en día Realidades virtuales, cibersexo, acción Nokia patrocina esta canción Consigue el nuevo móvil de última generación Con pantalla telepática y mensajes a todo sabor El amor se vende en Mercadona Que compró a Consuma Eroski y a todas las de la zona El cielo no funciona, así que no vemos ni el sol Hay un gran cristal que nos protege de su radiación Los hospitales han clonado al Doctor House La Navidad ya no es mentira, han clon hasta Santa Claus Las colas de enfermos ni se mueven Fraga llevan urgencias esperando desde el 2009 Llueve, gracias a que Philips invento las nubes de colores Y las nuevas flores deja que perforen tu timpa no desgaste Te lo sustituyan por lo nuevo de Sound Blaster Tengo 1327 años y varios fallos del sistema humano principal Estoy compuesto por nanotecnología y sigo siendo el mismo loco Que da todo por sus raps Quédate sentado en el sofá, va Los que luchamos por cambiar nunca acabamos bien Ya no sé ni quién es quién, este es mi diario 15 de mayo, del angustioso 3100 ¿ без del exc Aquí hay nunca blaster, está bellas, viven, no te consiguen Это nueva isma criminología žborne, en el Partners Up FC La paz es la nationale, Facebook Chabotk Y şunu es lo largo wise Les doy miあります, Facebook Chabotk Estba director de la história Y mi wig Y dije Y kilometres Y riesgo Gracias por mi Y te watches Y yo猫 Gracias por ver el video.